Hola, hola, amante del OpenShop. Se habla Drymeca desde Bogotá, Colombia, autor de los blogs videojuegos y OpenShop y Drymeca.com trayéndote un nuevo video de código abierto. Hoy vamos a hablar de un comando, vamos a hablar de MacChanger, o Changer, no lo sé pronunciar bien, que nos va a permitir cambiar la MAC address de nuestra tarjeta de red, o nuestras tarjetas de red, en nuestras estaciones de trabajo GeneoLinux o servidores. Ahora, ¿qué es la MAC address? Bueno, la MAC address es el identificador único de cada dispositivo de red. Bien, sea nuestra tarjeta de red cableada, Wi-Fi, un dispositivo, etcétera, etcétera, todos van a tener una MAC address y es asignado de forma única por cada fabricante. Es decir, no vamos a encontrar una igual entre todos los dispositivos que podamos tener en nuestra casa o en nuestra computadora instalados. Bien, este video te lo traigo desde este equipo que es PopOS 2110. Bien, cuando miramos la interfaz de red de nuestro equipo, en este caso que tengo dos, tengo esta, la W, voy a ponerle un poquito más grande para que lo vean mejor, la WLP1S0, es mi tarjeta Wi-Fi. Bien, aquí vemos su MAC address, única, bien. Y tenemos esta otra tarjeta, que es una tarjeta de un dispositivo por USB-C que tengo conectado aquí a este portátil. También tiene su MAC address única. Bien, ahora, esta MAC address, ¿para qué pudiéramos necesitar cambiarla? Bueno, para algunas pruebas. Hay algunos proveedores internet, por ejemplo, que filtran la MAC address y solo le dan conexión a un equipo con una MAC address específica y en algún momento pudiéramos querer saltarnos ese bloqueo, por ejemplo. Hay otras, pues, oportunidades, como por ejemplo, estamos haciendo pentesting y queremos tomar la MAC address de otro equipo, etcétera, etcétera. Hay muchas opciones para por qué nos hace falta cambiar la MAC address. Bien, entonces, vamos a ver cómo cambiarlo. Yo tengo aquí esta máquina virtual y es donde vamos a hacer las pruebas. Bien, para eso necesitamos instalar el comando. Y bueno, aunque lo voy a mostrar en este equipo que es Ubuntu BootGui 2110, totalmente actualizado, si no utilizas Ubuntu o una de sus derivadas, como Linux Mint, o puedes estar utilizando Debian. Si utilizas Arch o otra distro, también puedes mirar en Repology.org y aquí buscando por Mac Chang'e, o Challeng, vas a ver si está en tu distro, por ejemplo, Mac Chang'e. Vamos a buscar aquí. Nos aparece aquí, Mac. Bien, y vemos que está, por ejemplo, para el Pine Linux, para Alt Linux, está en los repositorios SAUR de la comunidad de Arch, está en Arch, Black Arch, Debian, bien, Debian. Inestable, Debian también lo tiene, Fedora, etcétera, etcétera. Así que yo diría que seguramente va a estar en los repositorios de tu distro. Bien, ya con esa verificación, ahora, ¿cómo la instalamos? Pues, muy fácil, con un comando sudo, vamos a ponerlo un poco más grande, apt install, Mac, Chang'e, escribimos nuestra contraseña, presionamos Enter y aquí se va a instalar este paquete y automáticamente la primera vez que lo ejecutamos o ahora que se está instalando nos va a hacer esta pregunta. Si queremos cambiar la dirección Mac automáticamente, sí o no. Bien, aquí nos dice que indique si se debe configurar Mac Chang'e para que se ejecute automáticamente cada vez que se active o desactive un dispositivo de red. Esto proporciona una nueva dirección Mac cada vez que se conecte un cable Ethernet o se reactive la red inalámbrica. Es decir, esto colocaría un servicio para verificar cada vez que detecte la conexión activa va a ser el cambio. Bien, yo le voy a decir que no, que es el default, pero en caso dado si lo quieres tener de forma automática le podrías decir que sí. Bien, con eso ya se instala. Ok, esperamos mientras termina de instalar. Muy bien, ya terminó. Ahora, este comando tiene la posibilidad de mostrarnos una breve ayuda si lo ejecutamos como MacShanger Help con dos guiones. aquí tenemos los posibles parámetros que le podemos pasar. Menos H para más ayuda. Menos V para mostrarnos la versión. Bien, menos S para mostrar la Mac que tenemos en este momento. Menos C para no cambiar los bytes del vendedor o fabricante. Bien, menos A para activar un vendedor aleatorio. Bien, menos A mayúscula activar una Mac de un vendedor aleatorio de cualquier tipo. Menos P permanente. Bien, resetear al original. es decir, para borrar el cambio que le hagamos a una tarjeta y volverlo a la Mac original. Menos R para tomar una Mac aleatoria. Menos L para imprimir vendedores conocidos. Menos P pretender hacer una dirección quemada. Bueno, más o menos es lo que dice. Y menos M sería para cambiar la Mac Adres en el formato a este estilo. Bien, entonces vamos a hacer unas pruebas. Ok, si escribimos IP Adres o IPA aquí tenemos la tarjeta de red de esta máquina en este momento la MP0S3 y esta es la Mac Adres de esta tarjeta. Bien, si ejecutamos Mac Genre menos S menos S menos S y ok, menos S y la tarjeta y la tarjeta ok, esta es la información que nos muestra. primero primero nos muestra la Mac actual y seguidamente nos muestra la Mac física original o permanente. También nos muestra el fabricante de esa tarjeta de ese dispositivo de red. Bien, como puedes ver aquí no hay ningún cambio aún. Ahora, si queremos modificar esto lo haríamos con menos P no, perdón, con menos R por ejemplo y ahora lo ejecutamos creo que debo darle permisos vamos a verificar creería que no me va a dejar sin sudo ¿bien? sí exactamente hay que ejecutarlo con sudo permisos ok, y ahora hizo ya el cambio aquí nos dice que la Mac actual es esta la Mac original física es esta y ahora la Mac que colocó el cambio es esta ¿bien? no nos muestra un fabricante así que podríamos cambiar el fabricante con el parámetro con el parámetro menos A menos A mayúscula y ahora ya cambió el fabricante miren que ahora nos dice que esta Mac es de Cisco Systems ¿bien? la nueva Mac address ¿bien? sigue mostrándome la permanente que es esta ¿bien? y el fabricante ¿bien? ahora ya podríamos hacer pruebas seguimos teniendo conexión internet y los dispositivos o routers bueno a ver ip address aquí está la nueva la nueva dirección Mac nos dio y bueno ya sería hacer pruebas ya sería verificar nuestras conexiones y en todo momento recuerda recuerda que si quieres devolver el cambio es el parámetro menos P el parámetro menos P sería el que restablecería la Mac address y le decimos menos P y la la tarjeta de red muy importante ¿bien? bueno hay que darle permisos ¿bien? aquí ya reseteamos nuevamente la la Mac address a que fuera la Mac address original la física y también nos reseteó el fabricante mira que ya no es Cisco Systems y ya tenemos la Mac original la Mac permanente ¿bien? con eso pues podemos hacer nuestros cambios nuestros laboratorios pruebas sin ningún problema ¿bien? con eso vamos llegando al final de este video espero que te haya gustado que te haya aportado por cierto esto es gracias a uno de los miembros de la membresía que me sugirió este tema así que pues muchas gracias a Gabriel que bien que me haya pues comentado sobre este comando ¿bien? y bueno si te aportó si te gustó comparte este video en este momento apóyame con un me gusta gratuito suscríbete al canal activa la campanita mira la membresía si solo quieres aprender mucho más en contacto directo conmigo ¿bien? cuéntame aquí debajo en los comentarios si ya conocías este comando y si lo has utilizado antes chao chao y nos vemos en internet en internet